Música Necesitamos la universidad, aquí necesitamos una universidad urgentemente porque pagar una universidad está súper caro y al menos ir a estudiar en otras ciudades no sale caro, tenemos que pagar el hotel, la comida, todo, los viáticos que tenemos que pagar y sale súper caro. Música Lo que más necesitaríamos es que visitiera la universidad, yo tengo una niña que en la actual está estudiando en Guayaquil, mire cuánto es el esfuerzo y el sacrificio que tenemos que hacer nosotros. Música Una buena educación con todas las especialidades técnicas, o sea que haya universidades que sean técnicas lo que es ejemplo, como aquí se da lo que es el petróleo, lo que es minas, minería y todo eso. Música Música